De acuerdo con el reporte más reciente de la Procuraduría Federal del Consumidor, el aguacate y el limón presentaron un alza en sus precios al público. El aguacate haz tuvo el mayor incremento al pasar de los 38 pesos en la primera semana de abril a venderse en 80 pesos por kilo en la Ciudad de México y el área metropolitana. El aguacate de Michoacán, que a mediados de marzo se vendía en la central de abasto de la Ciudad de México entre los 26 y 33 pesos por kilo, entre el 12 y el 13 de abril su precio aumentó hasta los 48 pesos por kilo. El limón con semilla pasó de 20 pesos a inicios de abril a venderse hasta en 50 pesos por kilo, mientras que el limón sin semilla rozó los 70 pesos por kilo, 50 pesos más e inicios de mes cuando se cotizaba en 20 pesos. La Profeco informó que los precios de estos y otros productos de la canasta básica aumentaron debido a la inflación que a su vez se vio presionada por el aumento a los servicios como el gas LP.